A Dios, mientras pueda ser hallado, antes que se acabe el tiempo, porque la cosa de este mundo, todo es con... Todo es pasaje de la humanidad. Señor te bendiga. Yo te puse la mano porque el Señor me dice. Porque si me voy, me... Cuando el Espíritu me ordena. Yo puedo orar por ti, pero no es como cuando el Espíritu me ordena. ¿Ves? Que Dios te le salve a usted. ¿Ves, Madalga? Y a usted también. Que Dios te va a permanecer en el camino del Señor. Porque tampoco es fácil. Toma tu cruz. Y sigue. Y hay que pasar muchas pruebas. Sí, pero el Señor no nos da parte. Tengo 23 años en el Evangelio. Predicando la palabra. Eso es importante. Mis hijos están quedando en el Evangelio. Y mi familia casi toda ha muerto en el Señor. Pero el Señor me llamó y ella rió. Y ahora, siempre a alguien, en el Señor me da para que, por lo menos, si no le perdí con la palabra, le dé una palabra de aliento. A veces necesita...